De otro lado del estudio, contigo Alejandra García. Así es Alejandro, ya lo adelantaste muy bien el tema, fíjate que se presentan muchos cambios debido a esta contingencia, pero para hablarnos de él, pues se encuentra el doctor Alejandro de Ainaga, médico cirujano dermatólogo, para que nos aclare muchísimas dudas respecto a estas medidas sanitarias que hemos llevado a cabo desde hace ya poco más de cinco meses, bienvenido. Poquito nada más, ¿verdad? Poquito nada más, y ahora sí dinos, pues qué cambios podemos notar en nuestra piel por el uso excesivo del gel antibacterial y también el lavado de manos, que si bien es muy necesario en esta contingencia, pero pues a lo mejor nuestra piel nos la puede también resentir, ¿no? Claro que sí, recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, siempre me gusta explicarles, y creo que la vez pasada también, la semana pasada les dije, es como un ladrillo hecho de cemento, donde los ladrillos están entre ellos también el colágeno, el ácido hialurónico, cierto tejido que nos une a esta pared de ladrillos y nos protege de ciertos agentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita en contingencia? El lavado de manos excesivo, la aplicación de alcohol excesivo, son corrosivos para nuestra piel y causan a dermatitis. Esta dermatitis no es algo común, realmente es algo muy de moda ahorita, en el que tenemos bastante inflamadas nuestras manos, se resecan, se escaman, sale inflamación, se ponen rojitas, pican e incluso salen como cortaditas. Es más frecuente en amas de casas por contacto con detergentes, pero ahora volteamos la pirámide y ahora tenemos más por el uso de lavado excesivo de manos y también por el uso de este tipo de gel antibacterial, ¿verdad? Y no solamente me imagino que en amas de casa, que son por lo general las que más lavan los trozos, sino ahora pues todas las personas, ¿no? Desde los niños hasta los más adultos. Así es. Antes era más común que pudiéramos llegar, llega la paciente y te dijera, pues tengo dermatitis o tengo estas lesiones en manos y uno piensa rápidamente que es ama de casa o se dedica a la cocina o algo de limpieza y rápidamente hacíamos el diagnóstico. Ahora cualquier persona lo está presentando, extractase de dermatitis y no solamente en manos, también en cara por el uso de cubrebocas. Eso es lo que te iba a preguntar porque no solamente el lavado de manos frecuente y el uso de gel antibacterial, pues es una de las medidas sanitarias que estamos realizando, ¿no? A lo largo de ya casi medio año. También el uso de cubrebocas, el tiempo prolongado, ¿nos puede afectar en el rostro? ¿De qué manera puede suceder? Claro que sí, existen diferentes tipos de lesiones. En este caso sí hay dermatitis por contacto, por el material que causa cierta alergia, como le dicen las personas, a nivel de la piel. Tanto las tiritas, los cordones, el metalito que tenemos aquí para posicionar en la nariz, se puede presentar una alergia. Pero algo muy común y sobre todo en esta temporada que se une con el calor y la humedad es el acné por cubrebocas. El acné por cubrebocas, siempre les comento, es como una cámara hermética la que produce cierta cantidad de CO2, libera cantidad del cebo y como lo hemos platicado en pláticas previas, hay cuatro vías para formar el acné, el cebo, la inflamación, la queratina y una bacteria. Entonces al momento en que aumenta la cantidad del cebo, lógicamente esto aumenta la cantidad de lesiones. Y estas lesiones no son chiquitas como generalmente las recordamos, sino realmente grandes lesiones a nivel de la zona del cubrebocas. Doctor, me llama mucho la atención esto porque si hay personas que no tuvieron a lo mejor en su adolescencia problemas de acné, ¿lo pueden presentar debido únicamente al uso del cubrebocas frecuente? Sí, definitivamente aquellas personas que tienen mayor como predisposición a piel mixta o grasa, pues sí tienen mayor tendencia a desarrollar este tipo de lesiones. Pero una persona que en la vida tuvo acné, ya se encuentra en la etapa adulta y no tiene relación alguna o algún factor que detone el acné, definitivamente el cubrebocas puede ser una buena razón. Guau, imagínate, si no lo tuvieron en la adolescencia, pues lo pueden presentar, así que a cuidarse. Pero otra de las cosas también que hemos notado mucho y que le habíamos adelantado al inicio del programa es también la caída del cabello, que las personas notan que se les está cayendo pues mucho más a comparación cuando se hacía a principios de año, ¿no? Que se les caía a principios de año. Bueno, ¿a qué se debe la caída del cabello en estos tiempos, Alejandro? Esto es un diagnóstico que se le llama efluvio telógeno. El efluvio telógeno lo dividimos en agudo y en crónico. En este caso sería un efluvio telógeno agudo porque está pasando apenas a nivel de contingencia, que bueno, ya tenemos varios meses, pero no deja de ser para nosotros agudo. ¿Qué es este tipo de efluvio telógeno? Es la caída del pelo debido a una inflamación que existe en el folículo. Anteriormente lo veíamos más en pacientes, por ejemplo, en el posparto, cuando terminan el embarazo, que se les cae rápidamente el pelo, por alguna dieta, por alguna cirugía, por alguna enfermedad como el dengue. Después de dos o tres meses de la etiología o el origen que lo produjo, se produce la caída del pelo. En este caso la contingencia, ya tenemos varios meses en contingencia, el estrés emocional es una de las causas más prevalencias en la caída de pelo, ¿verdad? Entonces tenemos a los pacientes que están en confinamiento, están en nuestras casitas con estrés, trabajando en el home office, ya quieren salir, ahora sí que divertirse y de repente tienen la caída y no una caída normal, caída en mechones, ¿verdad? De hecho, por ahorita vamos a poner algunas imágenes que nos pueden ayudar. A ver, en cabina si nos pueden ayudar con las imágenes, por favor, creo que todavía no están listas. No te preocupes. Doctor, pero. Pero sí, básicamente son mechones que incluso pueden estar en toda la palma de la mano, pueden presentarse incluso grandes cantidades y después del tratamiento podemos abarcar no solamente la cuestión de la caída, sino también la cuestión del acné, la cuestión de la dermatitis, cuidar nuestras manos y pues existen diferentes remedios para poder reparar esto lógicamente. A ver, cuéntanos cómo podemos hacerle pues para evitar no solamente la caída del cabello excesivo por el estrés, sino también cuidarnos el rostro del acné por el uso de cubrebocas porque ya nos dijiste que nadie está exento ni los que nunca lo padecieron como los que lo padecieron. Hasta yo, ¿eh? Créeme. Yo tampoco no fui, no tuve acné de niña, de adolescente, o sea, no fui, pero pues ahorita ahora sí que tengo mucho riesgo de que me salga, ¿verdad? Sí. Y también en las manos, ¿cómo poder prevenir pues que tanto químico entere en nuestra piel, ¿no? Claro que sí. Definitivamente hay que tener en consideración que en cuestión en la cara, el cubrebocas pues de preferencia no debe de estar tanto tiempo, hay que descansar al menos 15 minutos, cada dos horas de preferencia, los médicos, mis compañeros que están pues a largas horas con el cubrebocas, sé que es algo difícil, pero considerar también el uso no solamente de cremas hidratantes, sino también de protector y cicatrizantes para que propicien la reparación de esta zona, ¿verdad? Ahora, si tenemos dermatitis en manos, obviamente no vamos a decirle que no se laven las manos, obviamente no le vamos a quitar el gel antibacterial, aquí hay que tener una crema hidratante, una crema especial y reparadora para que tengan a aplicar después del gel antibacterial, aunque pues nos tengamos que cuidar, tenemos que también cuidar la cuestión de las reacciones adversas con el alcohol y el lavado de manos. En cuestión al pelo, pues la causa generalmente es el estrés, si tenemos estrés no es nuestro tema, pero creo que ya saben con quién acudir, ¿sí? Pero es una de las mejorías que podemos tener para estos remedios, ¿sale? Muy bien, así que para el estrés hay que relajarnos, ¿verdad? Nada que, ahora sí que las consecuencias de alguna manera pues leves a comparación de que si no nos cuidamos de lo que nos podemos enfermar y todo lo que podemos desencadenar, bueno, pues esto sí tiene remedios, se puede también prevenir muchísimo, no hay que dejar las medidas por un lado, sino hay que seguirlas haciendo, pero tomando también nuestras precauciones para no tener pues estas complicaciones en nuestra piel, ¿no? Muchísimas gracias, ¿dónde te podemos encontrar, Alejandro? Sí, me pueden encontrar en redes sociales con mi nombre, doctor Alejandro de Guinaga y Nurriaga, en Instagram, dr.alex.dea, y pues por WhatsApp, 332-961-9565 en Tepic y en Guadalajara. Perfecto, pues ya lo sabe, ahí está toda la información, hay que seguirse cuidando tanto del COVID-19 como pues todos estos químicos que ahora estamos utilizando, pero que son muy necesarios.